Carnavales con estilo y calidad Solamente con solo líder producciones Y la voz, la belleza de Estrechita de Cajamarca San Marquino me dice, San Marquino me dice Chulita mucho te quiero Chulita mucho te quiero Cuando no estás a mi lado, cuando no estás a mi lado Con tu cariño me muero, con tu cariño me muero Tenemos muchos recuerdos, tenemos muchos recuerdos Me dice mi enamorado, me dice mi enamorado Yo le he grabado en mi mente, yo le he grabado en mi mente Los tiempos que no has pasado, los tiempos que no has pasado Qué bonitos recuerdos de amor Caricias, palabras, abrazos Así es el amor Tú me llamas para salir Tú me llamas para salir Al parquecito serrano Al parquecito serrano Entramos por los jardines Entramos por los jardines Comiditos de las manos Comiditos de las manos Te digo a mi enamorado Solo tú eres el mejor Te lo daré mi cariño Para que no sobras mi amor Tú me quieres Tú me quieres, yo te quiero Mi cariñito te daré Amorcito de mi vida Contigo yo me gastaré Te digo a mi enamorado Solo tú eres el mejor Te lo daré mi cariño Para que no sobras mi amor Tú me quieres, yo te quiero Mi cariñito te daré Amorcito de mi vida Contigo yo me gastaré Nos vamos a gozar a Pauca Marca Brindando esa rica chichita José Primitivo Nelly Leiva Y el amor de su vida Wilson Abanto Vamos Gilberto Leiva Sí, así Y a Nexerna Modesto Cabrera ¡Arriba San Marcos!